Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Conarium. Antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer compartir esta nueva historia, esta nueva aventura con todos vosotros. Aventura que nos llega de mano del PC, exactamente de la plataforma de Steam y que apareció el pasado 6 de junio del año 2017. No sé si realmente, yo al menos, por lo menos, no conozco si más adelante aparecerá una versión para consolas domésticas, me refiero por supuesto a Xbox One o PlayStation 4, pero de momento, como digo, podéis adquirirlo en Steam por unos precios de unos 20 euros. Seguramente si tenéis la suerte de comprarlo en alguna de estas épocas de ofertas, verano, navidad y demás, seguramente lo encontraréis por un precio más ajustado. Como siempre digo, ahorrarse unos dólares o unos euros, pues es muy buena idea, por supuesto. En un título además que dura sobre unas 5 o 6 horas, al parecer, no es un juego demasiado largo, pero como digo, pues tiene un precio, a mi entender, bastante ajustado. Un título que viene de la mano del estudio desarrollador llamado Zotropa Interactive, ¿no? Un estudio, pues que nos trae esta aventura en primera persona, toque de terror psicológico con toques de puzles. Digamos, hay un poco una mezcla, pues que realmente suele funcionar muy bien en el mundo del PC y que además viene con un trasfondo bastante particular. Es cierto que la historia, pues habla de como de unos científicos, ¿no? Que están realizando una serie de experimentos, pero que realmente, pues digamos que tiene como trasfondo la obra de Lovecraft, ¿no? Realmente un escritor, ¿no? Muy recurrente dentro del mundo de los videojuegos, ya que existe multitud de juegos que se basan, ¿no? En su obra. Digamos que ese, pues es un poco el transformo, ¿no? Es un poco en el que se mueve este Conarium. Y realmente es un título que a mí personalmente me llama mucho la atención, porque yo suelo seguir la pista de este tipo de juegos. Cada que es tiempo siempre me gusta bucear un poco en YouTube, en webs y demás, buscando este tipo de juegos que sale un poco del virtual. Sobre todo juegos que suelen estar un poco centrados en el mundo del PC, ¿no? Ya sabéis que a mí me gustan bastante este tipo de juegos. Y este Conarium hace bastante tiempo vi un tráiler muy llamativo y me quedé un poco con el tema, ¿no? Me quedé un poco con la copla. Y es cierto que le había perdido, pues, completamente la vista, ¿no? Lo había perdido entre, ya sabéis, la multitud de lanzamientos que aparecen. Y hace nada, hace escasa un par de semanas, al poco de estrenarse, pues lo encontré en Steam y, por supuesto, pues vamos a disfrutar de esta historia. Espero de verdad que pasemos un buen rato. Estoy seguro de que vamos a pasar un buen rato. Y vamos a comenzar este Conarium. Bueno, por lo poquito que he visto, principalmente en ese tráiler que os comenté antes al inicio, pues realmente digamos que se trata de un juego bastante particular, ¿no? Como digo, se mueve en el universo, ¿no? De Lovecraft, de toda su obra. Una obra, pues ya sabéis, en cierta manera muy llamativa por lo que representa, ¿no? Dioses antiguos. Realmente una obra bastante, bastante oscura. Y que a mí, personalmente, pues me llama mucho la atención, ¿no? Y tiene, sobre todo, un apartado artístico, un apartado gráfico muy, muy particular. Y esto es un clarísimo ejemplo. Casi nos encontramos como en algún tipo de sueño, tal vez. El juego se mueve con el motor gráfico Unreal Engine 4. Y la verdad, se ve espectacular. Espero que vea el que esté bien optimizado. Pero bueno, eso lo iremos descubriendo poco a poco. Doctor Faust, ¿es tú? Fausto. No, 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 no. Vale, realmente se ve más bien poco. Pulsa para ver los controles del juego. Estamos jugando con el mando de Xbox 360, por supuesto. Y, volviendo a hacer un poco referencia al tráiler que os comentaba antes, aparecía exactamente, acabamos de ver la mano izquierda del jugador, bueno, de nuestro personaje. Y aparecía justamente ese especie de guante, ¿no? Un guante que parece que tiene como una especie de reloj. Y ese guante, pues aparecía en el tráiler. Y realmente tenía también esta pinta un poco, ya sabéis, ¿no? Un poco, ¿cómo decirlo? Vagamente extraña, ¿no? Esta situación, esa especie de mundo onírico, esa especie de sueño, ¿no? Donde aparecemos realmente, ya sabéis. Tiene ese toquecito de misterio que a mí personalmente, pues, me gusta. Vale, vamos a ver los controles. Vale, pestaña del diario, activar y desagacharse, moverse, moverse, mirar, correr, activar, equiparse. Vale. No tenemos nada, nos agachamos. Bien. Vale. Vale, es algún tipo de dispositivo. Vemos como una esfera que está girando y a la vez vemos esa especie de... ...descargas eléctricas con ese sonido repetitivo. El botón de linterna, de momento no debemos tener, por supuesto. Ah, vale. Estupendo. Si primero hablo. Vale. Ya tenemos la linterna que se enciende y apaga, como vimos, con el botón X. Inventario. Este extraño dispositivo... Exacto. Este extraño dispositivo ya estaba en mi brazo izquierdo cuando entré en la sala de reuniones de la base de Antártica UPUAUT. No me sorprende que no recuerde nada sobre ello. O sea que estamos en una base Antártica. Estamos en una base en la Antártida. UPUAUT. Vale. La linterna encontrada en la base de la sala de reuniones. Vale. Estupendo. Vamos a echar un vistazo. Bien. Por ahí no parece que había... Aquí había como... No, no es una puerta. Es una especie de... Vale. No me hagáis caso. Bien. Echemos un vistazo. Vale. Vale. 18 de junio del 49. Notas de observación sobre la cuarta sesión de iniciación. Todos los participantes tomaron una mezcla de... De Versailles. Hace cinco minutos han entrado en una especie de estado de consciencia alterado. Todos ellos murmuran vagamente en sueños. Como si salmodearan. Pero los sonidos no son conscientes. Pero los sonidos no son conscientes. Parecen inquietos. De todos movimientos sus miembros. Y como siempre me pregunto si será algo que están viendo en el más allá. 19 de 15. Como de costumbre el dispositivo zumba y brilla. Pero esta vez el ambiente es distinto al resto de sesiones. Sea por lo que sea parece que el dispositivo está señalando algo en un código que no reconozco. Cada vez resulta más estresante estar aquí solo en esta habitación fría, oscura y con olor a infienso. 19 en 19. Me da la sensación de que la intensidad de los murmullos de los sujetos es mayor. Hay colores y sombras bailando sobre las paredes el ritmo de las vaivenas del dispositivo. Oigo el viento soplar afuera. Quizás se está acercando una tormenta de nieve o algo peor. 19 en 24. Han pasado cinco minutos y tres segundos exactamente. Se han desviado de mi área de experiencia y guía. No puedo hacer nada, salvo desear que regresen sanos y salvos. Vale, no tenemos ninguna más. Vale, parece que estaban hablando de algún tipo de... Rito. Experimento y puede que hablaran de ese mismo... De ese mismo dispositivo. Manual de la expedición. Ubo out. Sí. Vale, no podemos... No, no podemos abrirla. Entiendo. Vale, es la expedición. Poca cosa. Chamanismo antediluviano. Una pizarra de cerveza. Vale, hablaban de esa especie de... ¿Cómo entramos al... Pestaña del diario? Menú de pausa. Moper. A ver. No. No nos permite entrar. Vale. Ah, vale, sí. ¿Hola? Oscura. Es que lo hace... Es raro, tío. Ah, vale, vale, vale. ¿Es con B? Sí, es con B. Vale, es que como sale... Pestaña del diario. Pensaba que sacábamos el diario de ahí. No, no, pero es con B. Mezcla de... De Versailles. No sé. Es como algún tipo... Puede que sea como algún tipo de... De bebida o... No sé, no tengo ni idea. Vale. Vale, salimos de aquí. Vale, a ver. Realmente el... El... El motor... El Unreal Engine. Vamos, es espectacular. Vale, parece que no hay mucho movimiento, ¿no? Aviso climatológico. Supervisor Nicolai Hans. En fecha de vencimiento. Explicaciones. Avecina la tormenta de nieve. Se espera que haya una tormenta de nieve durante las dos próximas semanas. Es de máxima importancia tomar todas las medidas de precaución necesarias e informar al personal responsable cuando se salga al exterior. Tened en cuenta que la conexión de radio entre la base y el barco puede no estar disponible durante el periodo. Firma. Vale. En el dorso. Ballenero. Pequaut. En la expedición. Upuaut. Increíble en la época, ¿eh? Finales del siglo XIX. Inicios del XX. Esos barcos, ¿eh? Y entonces hacia la Antártida. Es... Joder, es increíble. Visitas ya familiares de una especie de gato negro a las alas inferiores. Imagen espectral se reverbera por las siete salas. Qué pecado he invocado a una criatura como esta. Visitas ya familiares de una especie de gato negro a las alas inferiores. ¿Algo por detrás, tal vez? No. Es como una especie de... Imagen, estatua extraña. Si me apuráis diría que es como una especie de... Bueno. Muy Lovecraft. ¿Sabéis? Muy Cthulhu y muy tal. Diría que es como una especie de calamar al lado, tío. Algo así. Vale. Y esta es la imagen que vemos en las puertas. Es como una estrella de mar. Sí. Como veis, por ejemplo, esta puerta. Perdón. Sí, bueno. Esta puerta la tiene. Esa estrella de mar. Bien. ¿Qué hacemos? Habitación de radio. O sala de radio. No parece que podamos coger nada. Para la gripe. Vale. Vale. Una sala completamente cerrada. Parece como algún tipo de armario eléctrico. La electricidad suele debe activarse manualmente desde el exterior. Ah. O sea que estamos sin energía. Entiendo. O sea que tenemos que activar la energía en el exterior. Entiendo. Vale. Bien. El aviso climatológico que leímos antes. Aviso sobre la salud. De Johan de White. Fecha de vencimiento. Explicación. Atención a todos los miembros del equipo que están teniendo problemas al dormir. Los exámenes realizados debido al aumento de incidentes que ha habido recientemente me han llevado a pensar que el motivo de los mismos es algún tipo de claustrofobia. Los síntomas de este problema son insomnio, fuertes dolores de cabeza, ver visiones o oír voces. Los miembros del equipo que padezcan algún de los síntomas mencionados deben venir a verme para que les haga una exploración minuciosa. Esto será el tema principal de la Asamblea General de que le serviremos mañana después de comer. Este asunto supone un problema grave en el que respeta la seguridad del trabajo y hay que tomárselo con seriedad. El médico. Vale. O sea que al parecer una parte de la gente que está aquí trabajando, viviendo, pues sufre ciertos problemas. Como una especie de claustrofobia, insomnio, fuertes dolores de cabeza y ver visiones o oír voces. Vale. Utilizamos el gatillo izquierdo para ver esto. Diario. Necesitaría encontrar algún miembro del equipo. Me he despertado en una serie de pesadillas difusas, aislado dentro de estas paredes tan extrañas. Nuestro personaje, como veis, pues tiene esa especie de claustrofobia. En uno de los mil bolsillos encontré un cuaderno en blanco en el que estoy haciendo crotaciones. No lo hago recordar nada, salvo que debería haber otras personas aquí conmigo. Los nombres de Dr. Fausto y Dr. David se repiten en mi mente. Así mismo cuando trato de ahondar en mis pensamientos parece que la cabeza me va a estallar. Necesitaría encontrar algún miembro del equipo y descubrir lo que está pasando lo antes posible. O sea que tampoco recordamos gran cosa. Vale, hay que detener esas malditas sesiones. ¿Agua? ¿Agua? Vamos a movernos un poco, exacto. Antes de abrir ninguna zona quiero investigar las partes. No parece que haya mucho. No se abre. Parece que tenemos un problema de poder ahora mismo. El diario se ha utilizado. No hay electricidad. No hay electricidad. He descubierto que la base de la expedición artártica UPUAUD se ha sumido en la oscuridad y que algunos de los aparatos no funcionan debido a un apagón. Pero ¿por qué nadie ha resuelto ese problema aún? ¿Dónde está todo el mundo? Vale, nos decía el armario eléctrico. ¿Es el armario eléctrico? Nos comentaba que tenemos que salir al exterior. Vale, visto lo visto. Por supuesto. Además, si es la zona de radio, no va a tener energía. O sea que supongo que tendremos que salir al exterior. No sé si realmente el salir al exterior nos... Wow, qué bien se ve, tío. Vale, nos movemos bastante, bastante lentos. Vamos a seguir estas marcas. Vale, eso que realmente no recuerda a nada. Bien. Nueva zona. Vale, esto me gusta. Acabamos de encontrar un armario. ¿Podemos cerrar esto? Hombre, me gustaría cerrarlo, la verdad. Sí, gracias. Vale. Bien, acabo de... Vale, pues no parece que funcione demasiado bien. No parece que hagamos gran cosa. Bien. Esto me gusta más. Sí, esto ya parece un poco más serio. Esto ya parece un poco más serio. Parece como una especie de generador de emergencia, algo así. Alguien ha alterado la manguera. Ah, o sea que es un... Sabotaje. Sí, vale. Si es la manguera puede que... Vale. Vale, no dice gran cosa. La verdad, bien. Puede que podamos utilizar... Vale, vamos a hacer una cosa. Podremos utilizar... No, no nos permite. Vale. Parece que no hace falta de momento coger el ítem y sabéis, no. Directamente lo coges y si lo puedes utilizar lo utilizas. Vale, pues nada. Eh... Bien. Puede que ahora podamos activar algo más. Vale, pero tendremos que encenderlo o no. Vale, hemos dicho que... Hemos dicho que la... La manguera está reparada. No hay absolutamente nada. Aquí hay otra puerta. Un segundo. Aquí hay otra puerta. Cerrada. No. Vale. Pues nada. Y gozo en un pozo. ¿No podemos activar nada más? ¿En serio? Es que estoy tan acostumbrado a agacharme con el botón B en los juegos... Que voy a sacar las notas 20.000 veces. Lo siento. Pero es que hay que agacharse con el gatillo superior. Y se me hace bastante extraño. Ah, vale, 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 vale. Entiendo. Faltaba el combustible. Vale. Bien. Vale, he encontrado un bidón. Pasar página... Vale. Pues nada. Ahora sí, ¿no? Bien. Vale. Hay que hacerse un pelín con las mecánicas. Tampoco nada grave. Cerramos ahí. No hay ningún tipo de botón por aquí. Ni nada necesario, ¿verdad? Quiero decir que tengamos que... Vale. Estupendo. Bien. Vale. Tenemos energía. Electrificante. Electrificante. Esta puerta no va por... No va por... Quiero decir, no tiene ninguna parte electrónica. Entonces no... Mientras no tengamos llave no vamos a poder abrirla. No podremos forzarla de alguna manera, ¿verdad? No. Aquí hay herramientas. Vale. Bueno, pues si queréis, nos vamos. Bueno. Bien hecho, bien hecho. Vale. De momento no parece que podamos ir a ninguna otra zona. Vamos a seguir las marcas para regresar de nuevo a la... Zona principal. Uf. El exterior da bastante mal rollo, ¿eh? Uf. El exterior da... Da mal rollito. Todas las cosas como son. Bueno. Importante. Muy importante. Conseguimos... Dar energía... A la zona. Guardado automático. Vale. Parece que está todo activo. ¿Podremos guardar...? Sí. Vale. Podemos guardar. Bien. Hostia. ¿Por qué ese malestar? ¿Por qué ese malestar? ¿Qué fue eso? Vale Parece... Sí, estos realmente son diferentes taquillas Supongo de la tripulación ¿Quién es? Anderson Parece que hay algún tipo de... Nicolai Gogol El retrato A ver si no podemos abrirlo Netwell Hombre, una radio Bueno, parece un walkie-talkie Nada, no tenemos nada Vale Vamos a cerrar todo Johan de Witt Hansen Son figuras de madera Nos dice igual que... Que vamos a cerrar aquí esto Que lo del amigo Anderson ¿Puedo cerrarlo? No, pues este no parece que no Ferguson Cerrado Y Berka Cerrado Vale Salas privadas Puede que esto sea... Camarotes Sí Blake Pues son acogedores Tal cual Son acogedores ¿Qué es esta? No tengo ni idea ¿Qué es esta? ¿Qué es esto? Vale, no quiero empezar a toquetear sin saber, sin tener ni idea Vamos a... Vamos a echar un vistacillo primero a las notas y a punto de escribir aquí Vale Voz generada emitida mediante altavoces La electricidad entrante debe regularse Entrada principal del alimentador Parte trasera Datos auditivos y visuales suministrados al sistema principal mediante los filtros primarios ¿Es posible alimentar la máquina con un cerebro real? Las fuentes antiguas mencionan esto con mucho secretismo Me basan en los escritos de R. Bacon y Wolfgang von Kempelen para mejorar la máquina Es una máquina Es una máquina que se conecta a la parte de atrás De una cabeza, quiero decir Parece que está conectado de alguna manera al cerebro Algo que tiene que ver como con algún tipo de emisor 5 de febrero del 49 9.15 Tras nuestra exploración irregular y por el momento aérea del extraño laberinto ciclopeo E impuro de bloques cuadrados, curvos y angulares Pudimos detectar la mayoría de las ubicaciones reveladas por el anterior jefe de la expedición De la Universidad de Miskatón, Miskatónic El profesor emérito William Dyer Pero lo que andamos buscándonos está ahí Dentro de unas ruinas embrujadas de los Chogot Según varias fuentes deberían estar en unas ruinas aún más antiguas que más allá de la ciudad de los antiguos Justo en el borde de la montaña pasando las montañas de la locura Se construyó un lugar rehuido Incluso para los antiguos y erigido antes de la enorme ciudad que exploraron el Dr. Dyer y su equipo Ahora estamos pisando un terreno desconocido Una masa gigantesca de tierra sacada alrededor del polo sur Que surgió de las aguas primordiales cuando los antiguos bajaron desde las estrellas Un lugar, vale, los antiguos, los primordiales, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabéis? Estos son todos referencias, por supuesto, al universo de la literatura de Lovecraft Por supuesto, si conocéis sus libros y demás Pues entonces supongo su bibliografía Pues supongo que disfrutaréis muchísimo más de la historia, por supuesto Bajaron desde las estrellas Un lugar tan maligno que la mayoría de las fuentes arcanas dudaron de si registrarlo Mientras que algunos de los murales de la ciudad de los antiguos lo representaban con clara repugnancia y temor Vale, no parece ser 3, 8 3, 8 3, 8 Luz, ecuación, fotorreceptores, luz, servomotores Parece una especie de llave Vale, de momento no... No, no... Lo que es el... Vale, esta es la página que acabamos de encontrar El diario realmente no hay mucho más de momento, vale, dos de dos Plantas ocultas de gran antigüedad Vamos a apagar la luz porque realmente la... La linterna en ocasiones simplemente molesta Bien Se ha atascado, es como si hubiera algo dentro Tiene pinta de que se puede abrir, tío Y esto parece como si tuviera que tener energía de alguna manera, tío Vale, tiene energía Vale, puede que... Puede que haya que ponerla al mismo ritmo Sí Puede que haya que ponerla a la misma intensidad que la otra ¿Sabes? Un segundo No, no, no es eso Vale, es que oí algo metálico como abrirse Y no, no era eso Es extraño aquí Bien Estupendo Ya está, genial ¿No? ¿Qué ocurre? Falta una todavía Se me va el audio No sé, a vosotros se os va Vale, hay que bajar un poco más Vale, diría que por ahí No Mucho ¿Por ahí, tal vez? ¿Por ahí, tal vez? No Dame un segundo, eh Ahí está Estupendo Grandísimo trabajo Grandísimo trabajo Qué chulo este Vale, es... Qué demonios Es... ¿Nos sigue? ¿Veis? Este plano que había aquí ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Entrada principal del alimentador Va a tresera Datos auditivos y visuales Enlistados al sistema principal Alimentar la máquina Con un cerebro real ¿Veis? ¿Veis? ¿No? Ah, I'm... I'm Frank Frank Gilman ¿Es así? ¿Hay un problema con eso? Mi nombre es Frank Gilman, un antropólogo, un acompañado en esta expedición por el invitado de Venerable Dr. Faust. ¿Esto es decir que es yo? Es absurdo. ¿Por qué? Vale, dices ser yo, Frank Gilman, pero tan solo eres una máquina. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué sabes de Dr. Fausto? Vale, Frank, dime, ¿por qué estás aquí exactamente? Vale, de momento la primera no me parece lo más interesante. Vamos a preguntar dónde está todo el mundo. Están aquí. No veo a nadie por aquí, ¿estás seguro? No veo a nadie por aquí. ¿Estás seguro? Sí. Vale, ¿qué sabes del Dr. Fausto? ¿Qué sabes sobre el Dr. Fausto? Él es el gran maestro y el pionero de esta expedición. Vale, Frank, dime, ¿por qué estás aquí exactamente? Con aeronautas. Ok, Frank. Dime, ¿por qué estás aquí exactamente? Estoy aquí porque de mi extensión de conocimiento sobre la planta humana. Soy uno de los canaronautos. ¿Canaronautos? Viajeros del más allá. ¿Más allá de qué? ¿De la muerte? Sin respuesta. Dices ser yo, Frank Philman, pero tan solo eres una máquina. ¿Aire? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Has descubierto un secreto? ¿Has descubierto un secreto? Vale, parece que se apaga. Es como si se hubiera quedado sin energía. Dios, qué locura. Vale, parece que es como si se reseteara. ¿Podremos hablar con él de alguna otra cosa? Anda, que no da mal, mal rollo aquí la cabeza esta ni nada. Nada, vale. Nada, volvemos a lo mismo. Aquí. Nada. Es lo mismo que antes. Es muy loco. ¿Qué? Hay esa especie de máquina que representa como una cabeza humana que dice que somos nosotros. y nos habla como si como somos como viajeros. Es muy desconcertante este inicio, tío. Muy, muy desconcertante. Mucho. Cerrada. Frank Philman. Ah, mira. Es nuestra habitación. Vale, o sea que no tenemos ni idea dónde está... Tenemos nuestra habitación cerrada y no sabemos dónde... dónde está la llave. Bueno, pues de momento creo que aquí no vamos a poder hacer mucho más. Aquí parece que está el resto de habitaciones de la tripulación. Sí. La otra parte parecía zona científica por decirlo de alguna manera. Vale, parece una foto de un hombre con un bebé. Unas gafas. Nada. Un documento. Las pesadillas se han vuelto insoportables. Sigo viendo al mismo hombre en mis visiones nocturnas pero ahora lleva algo en la mano que creo que es una flor de loto. Parece que continuamos manteniendo la misma conversación una y otra vez pero no logro recordar al contenido. Durante las horas laborales a veces oigo su voz a través de la radio. No se trata de frases coherentes sino de murmullos inconscientes. Me da miedo contarle eso a alguien ya que no querría que me suspendieran. Vale, y un secreto. Ese extraño dispositivo me fascina y me horroriza por igual. Parece que es capaz de responder a mis preguntas con sus respuestas lógicas pero ¿cómo es posible? Sus ojos carecían tanto de significado que me perturbaban enormemente. Sobre todo después de hablar con él cuando tengo una sensación clara de desesperación como si la soledad comenzara a dar paso a unas particularidades que implican que continuaría siendo un extraño dentro de este lugar desierto completamente solo durante un tiempo. Vale. La máquina automática que he encontrado en la habitación del Dr. Blake. Es muy extraña tío esa máquina. Muy, muy rara tío. No sé, una máquina muy, muy, muy extraña. Y es muy creepy tío, da muy mal rollito ¿sabes? Una cabeza humana tío. Bueno, representa una cabeza humana. Vale, una mariposa. Sí. Algo aquí interesante. Nada. Una de las esculturas de material compuesto con las que nos cruzamos durante nuestros viajes de campos iniciales tiene un tercer ojo abierto en su frente igual que la máquina que acabamos de ver que como veis parecía tenía como una especie de ojo en la frente y otro dentro de la mano que indica una especie de estado de conocimiento ya que las alusiones al conocimiento de los antiguos son un tema recurrente en casi todos los bajos relieves que hemos descubierto hasta el momento. Todo esto me lleva a pensar que las criaturas que habitaban esta sala adquirieron algún tipo de conocimiento de los antiguos criaturas legendarias de los mitos primordiales. Los otros ejemplos de las esculturas de material compuesto que abarcan desde humanodias hasta reptiles bastante dañadas y por normal general estaban en muy mal estado. Las partes perdidas se complementan con la imaginación del artista. La gran cantidad de pentáculos que aparece en el diseño de las estructuras que hemos encontrado no puede pasarse por alto. Esa... Sí, pentáculos esa especie de estrella de mar es la que encontramos en cada una de las puertas. Además, la mayoría de las figuras elegantes que sirven de adorno y miran silenciosas desde el alto de la mayoría de partes de las puertas gigantes tienen forma de reptil. Esta mampostería causó un gran revuelo debido al semblante de la cara de reptil cuando lo encontramos por primera vez en el medio de la gran oscuridad de la cueva en la que había esculpido accesivos. Algunos de los miembros del equipo afirmaron haber oído risas amortiguadas que procedían de la misma. La piña que custodia entre sus manos humanoides tenía algunos símbolos tallidos que aún deben descifrar. Tiene un aspecto terrorífico, ¿eh? Vale, un trofeo. Un trofeo. Parece una especie de asa. Vale, trofeos. Un segundo. Inventario, notas, mirar, cacharse, pestañas... Vale. ¿Esto sirve para algo? De momento no le encuentro utilidad. Podemos sacar el objeto que en este momento tenemos... No sé, tío. De primeras me parece como algún rollo... No tengo ni idea de qué va el rollo, ¿vale? Pero el tema del reloj, esos relojes y tal... Puede que esté influenciado por otros juegos, pero me recuerda a algo tipo máquina del tiempo. No me hagáis caso. Vale, es una foto de un bebé. En momento muchísimas dudas, pero muchísimas dudas. Más fotografías. Más fotografías. ¿Es el mismo niño? Diría que... Sí. Diría que es el mismo niño. No hay nada. ¡Ja! Johan de White. Vale. He encontrado una llave con una etiqueta. Un hombre de mediana edad. Oye, los primeros minutos me están alucinando. En serio, ¿eh? Una pareja. Guantes, gafas... Y un documento. Me inclino a pensar que nuestras visiones nocturnas no solo son reflejos vagos y fantásticos de la experiencia que vivimos cuando estamos despiertos. Siempre que sumo... Que me sumo en un estado de letargo, de alguna forma puedo explorar mientras sueño el panorama de la grandiosidad. Una perspectiva extraña con una disposición sobrenatural que expresa de una forma muy vistosa al alcance externo de este mundo que tengo que descubrir. Ya me gustaría a mí estar dotado de las habilidades artísticas necesarias para descubrir mis visiones. Lo único que sé es que esto se hizo patente una vez que comenzaron las sesiones del Conarium. Aunque no soy uno de los participantes de alguna forma también me afecta a mí. Siento que algo me absorbe hasta llegar a un estado de inconsciencia en el que cruzo la frontera del sueño. Ferguson. ¿Estaban realizando algún tipo de experimento? Conarium. Con algo que tiene que ver con la conciencia, el sueño... No se abre. Vale. Pues bueno, en principio tenemos... En principio tenemos todas lo que es las habitaciones de la tripulación. Revisabas. Faust. Vale. ¿Dónde está The Wit? Puede que sea... Puede que no sea habitación. Puede que sea taquilla. He percibido una banda curiosa en la parque peligroso en el estado psicológico de todo el equipo que me está obligando a registrar esta nota a modo de informe inicial del diagnóstico. El problema es bastante grave para tres sujetos. Doctor Barlow, Anderson y Gilman. A los que he estado examinando de cerca desde el comienzo de su degradación psicológica. Durante la... Degradación psicológica. Durante las dos últimas noches los sujetos mencionados se esperan despertando gritando en sus camas lo que afectó y desmoralizó al resto de los miembros del equipo. Cuando hablé con ellos de forma personal me di cuenta de algunas desviaciones en su modo de comportamiento. A medida que ha ido pasando el tiempo he visto cambios profundos en su estado mental. Cuando los presionaba comenzaban a comportarse como personas distintas lo que me llevó a creer que se estaban enfrentando a algún tipo de trastorno de personalidad múltiple. Aquí más pronto para sacar conclusiones. Aunque la personalidad de algunos sujetos nos aleja mucho de lo habitual la diferencia es por supuesto evidente. Su estado empeora cada día y es necesario hacer una exploración médica exhaustiva de todas las personas que muestran estos síntomas. Informado a Fausto y le ha advertido de las consecuencias. Parece preocupado pero no me ha vuelto a mencionar más nada al respecto. Con el tiempo que hemos tenido últimamente no es muy probable que recibamos ayuda profesional del exterior o que podamos enviar a alguien fuera para que los amine. Que sería lo más adecuado dadas las circunstancias. Bueno gente vamos a hacer un pequeño guardado. Estupendo. Y vamos a dejar este primer capítulo de este Conarium. personalmente título por decirlo de una manera muy old school donde vemos pequeños pequeñísimos toques de no sé si decirlo pero bueno vamos a decirlo terror psicológico en algún momento intriga muchísimo suspense misterio primera persona investigación pequeños puzzles una mezcla que además ambientado con este trasfondo esta esta estación en este páramo helado ese trasfondo de las obras de Lovecraft realmente me parece tremendo estos primeros 40 minutos que hemos disfrutado aquí en el canal y espero que vosotros por supuesto hayáis disfrutado o sea que os invito a continuar la historia de la que me digo Frank aquí en Conarium y por supuesto os agradezco que hayáis pasado un ratillo aquí con un servidor sin más like y favorito si os gustó dislike si os gustó en comentarios muy importante vuestra opinión y nos vemos de nuevo en Conarium un saludo para todos paz adiós